Asun, hablamos de algo delicado, de algo que no es fácil, porque siempre que interactúan, siempre que interaccionan la vida privada y la vida laboral, lo público y lo privado, siempre hay fricciones y hay problemas. El tema sería las relaciones afectivas, las relaciones de amor, las relaciones personales íntimas en el mundo del trabajo. O sea, tú estás trabajando, estamos en una oficina y de repente uno y otro surge una historia. Esto que parece tan obvio, tan normal, el amor, como decía la canción Love is in the air, por tanto, si el amor está en el aire, pues en las oficinas también. Esto, la gran pregunta es, ¿está prohibido o es mejor no hacerlo? Es decir, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos primero por la prohibición. Lógicamente, evidentemente es un sentimiento que no podemos evitar, por tanto, nos puede aparecer en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, pero en el ámbito laboral es muy complicado. Evidentemente, en España no hay ninguna regulación que lo prohíba. El Estado de los Trabajadores no dice nada al respecto, ni ningún tipo de normativa lo prohíbe. Ahora bien, sí que se deja esa parcela, vamos a decirlo así, a las empresas, que sean las propias empresas las que regulen, pues más que nada lo que es a través de su política interna o de su código de conducta, todas estas situaciones. Claro, o sea que es, pertenece a cada, digamos, criterio de cada empresa. Sí, porque además es que, claro, estamos hablando de empresa, pero es que también empresas hay de muchísimos tipos. Hablamos de empresas, de la pequeña empresa, que por ejemplo podría afectar, pues que si tengo tres trabajadores, dos de ellos mantengan una relación sentimental. ¿Por qué? Pues porque esto siempre pensamos que puede tener futuro. Cuando hablamos de que puede tener futuro, puede haber hijos. En el tema de conciliación familiar, evidentemente, los dos tienen sus derechos y, por lo tanto, a efectos de empresa podría afectar que las dos personas, a sus dos trabajadores, pues se ausentaran o tuvieran un permiso de paternidad-maternidad, más todo lo que conlleva. La empresa es que a lo mejor podría conllevar el hundimiento de la empresa, porque se queda sin trabajador o sin presupuesto para poder sustituirlos, en fin. En empresas grandes hay otra serie de conflictos, ¿de acuerdo? Porque aquí esto es muy variado, pero ciertamente sí que se tiene que dejar a la empresa. Las relaciones sentimentales no se pueden prohibir como tal, es decir, aunque se deje a la empresa, el ámbito de la empresa, la regulación, la empresa lo que no puede hacer nunca es prohibir. No te puede venir el director de recursos humanos y decir, oye, estos dos no los quiero ver nunca más juntos. Prohibir que haya una relación sentimental. Vale. ¿De acuerdo? O sea, puede estar ahí, pero disimulando. Es que no lo puede incluir porque esto iría contra lo que serían los derechos fundamentales. Entra ya en el territorio personal del individuo. Exactamente, el derecho a la intimidad del trabajador y, por lo tanto, el trabajador lo que no está obligado es a decir a la empresa con quién está casado, con quién tiene una relación. Qué religión profesa, etc. Exactamente. Por lo tanto, sería una parcela íntima y la empresa eso no lo puede prohibir. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la empresa? ¿Qué es lo que puede hacer la empresa? ¿Cuál es la jurisdicción? Exacto. La empresa lo que hace es establecer algún tipo de norma, ¿de acuerdo? De pauta de comportamiento. De pauta de comportamiento, incluso de norma. Decir, bueno, pues a lo mejor en un cierto departamento, por la complejidad del departamento, no puede haber personas que tengan una relación sentimental. Vale. Pues por lo que puede conllevar. Por ejemplo, puede haber un tema de falta de objetividad, falta de profesionalidad. Es que esto, además, merma, incluso en el propio trabajador. Claro. Entonces, dependiendo de cada departamento, pues entonces se podrá... Por tanto, separar a las dos personas que están juntas, poner a uno en cada departamento. Esto podría ser una idea. Podría dar solución. Entonces, si la empresa establece unos criterios, en esos criterios, por ejemplo, yo puedo entrar a una empresa como soltera y enamorarme la empresa. Y se da esta circunstancia a la empresa, que existe un código de conducta que a mí, entre comillas, no me lo prohíbe, pero sí que me advierten de esta situación. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Porque, claro, creo que es conveniente que la empresa sepa primero dónde estamos y yo también necesito saber qué es lo que la empresa puede hacer conmigo el día que se entere. ¿De acuerdo? Entonces, lo mejor en estos casos es que haya canales de información, vamos a decirlos incluso a nivel, por el tema del secreto y sobre todo para que el derecho a la intimidad prevalezca. ¿De acuerdo? Pero que sí que haya un canal de información. Canales informales. Canales informales. Exacto. De el trabajador hacia la empresa. Vale. ¿De acuerdo? Y que la empresa también tenga unos criterios, de acuerdo, adecuados a esa situación que se puedan establecer para no perjudicar al trabajador. Claro. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que, porque seguro que ahora se estarán planteando, bueno, ¿me pueden despedir por tener una relación sentimental en la empresa? Mi respuesta es sí. Sí. Si no está prohibido. Ya, no está prohibido, pero sí que es cierto que con esa relación yo puedo poner en perjuicio a una empresa. Claro. Porque es que estamos hablando de un ámbito muy amplio. Estamos hablando de temas, a lo mejor, de información que, bueno, que es secreta. Temas confidenciales. Temas confidenciales. Estamos hablando de proyectos que a lo mejor los tiene, pues eso, la empresa los tiene que sacar y a lo mejor una relación de este tipo, pues los puede poner en peligro. Es que hay muchísimas circunstancias que pueden poner en peligro los objetivos de la empresa y, sobre todo, incluso podrían darse relaciones. A veces hablamos dentro de la empresa, pero podemos hablar entre proveedores, distribuidores. Claro. O sea, al final todo el ecosistema de la compañía, ¿no? Claro. Que podrían dar lugar incluso a responsabilidad penal para una empresa. En el ámbito mercantil es que hablamos de las actividades muy complejas. Es complejísimo. Hay que tener mucho cuidado con esto y siempre es muy bueno ese canal de información para saber dónde estamos todos y para saber qué medidas podemos adoptar, sin llegar, por ejemplo, a estos despidos. Pero podría darse. Podríamos tener situaciones de despidos que son procedentes, pues porque, por ejemplo, a lo mejor el trabajador sí que ha vulnerado ese código de conducta, sí que ha puesto en peligro a la empresa, ¿de acuerdo? O también se pueden dar situaciones al contrario, ¿de acuerdo? Es decir, que ese despido se pudiera considerar nulo porque la empresa a lo mejor utiliza solamente este criterio de los voy a despedir porque tienen una relación sentimental, pero no ha tenido ningún, no ha habido una consecuencia negativa hacia la empresa. Claro, claro. No ha pasado nada al final. Entonces, ahí se podría considerar despido nulo. Por lo tanto, quedamos a criterio del juez. Caramba. Estaríamos ante un criterio judicial. Por un lado está el criterio de la empresa y por otro lado el máximo decisor es el juez. Sería el juez. Al final, porque es lo que digo, es que puede haber empresarios que pueden utilizar este motivo para despedir a una persona que a lo mejor lo tenga ya encasillado, que no sabe cómo librarse de él y utilice, por ejemplo, esta herramienta. Podría darse el caso. Entonces, no es un motivo. La verdad es que yo soy muy observadora, son, y veo muchísimas empresas con muchísimas parejas. Es decir, es un caso muy real, muy normal y muy habitual. Sí, sí. Es que es lo que digo, o sea, el tener una relación sentimental con una persona que trabaja en tu misma empresa o incluso en tu mismo, vamos a decir, o realizando la misma función en la empresa, es que no tiene por qué ser perjudicial. El problema sería... Hay que saber cómo gestionarlo. Hay que saber, y hay que saber si realmente esas relaciones pueden ser perjudicial. Por ejemplo, para mi profesionalidad o incluso para los objetivos de la empresa. Y eso es lo que se tiene que determinar. O sea, no es el hecho en sí malo. No es el hecho, sino el cómo lo gestionas, el cómo vinculas ese hecho personal con la cultura de la empresa concreta, con los espacios, con los tiempos, con los equipos, con los departamentos, con la dinámica, con la productividad, con todo eso. Exacto. Y es que incluso hay algo que ahora no hemos llegado, pero claro, siempre decimos que se inicia una relación sentimental en la empresa y damos por hecho de que va a funcionar perfectamente. El gran problema es este. Es cuando la cosa ya no va bien, cuando ya no me apetece ver a aquella persona y la tengo en la mesa delante todos los días, esa toxicidad que se produce automáticamente va a influir muy negativamente en la productividad. Exactamente. Exactamente. En el comportamiento en un departamento. Además, el ambiente que se genera en el departamento tampoco es bueno. Por eso sí que es importante que la empresa conozca esa situación. Claro. Y si la empresa me da los medios para poder solucionarlo, perfecto. Que es lo que se debería de hacer, además. A nivel internacional, otros países, ¿hay algún país que sea especialmente estricto o especialmente vigilante en estos temas? Bueno, me imagino que todos conocemos la cultura de Estados Unidos. A nivel empresarial es muy estricta. Son muy rajatabla. Muy estrictos. Es decir, tú puedes perder un puesto de trabajo por esto. Supongo que si cuando te van a contratar conocen de esa situación y la asumen, ningún problema. Pero claro, si tú entras en la compañía y ahí de repente conoces a alguien... Sí, sí, sí. Se da la empresa. Son muy, muy, muy estrictos en eso. O sea, son muy productivos, en un término muy claro, y el tema sentimental yo creo que es una cosa que es como... Es como, oiga, enamores de quien quiera, pero de puertas para afuera de la oficina. No lo saben gestionar, entonces ellos lo que tienen es un fin y lo quieren conseguir como sea. Entonces no quiere que nada interfiera en ese fin. Y consideran que las relaciones sentimentales, con buen o mal criterio, no lo sé, cada uno puede interferir. Está claro que sí. Muy interesante. A eso no me placer. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.